ah acá mejor que es aquí bien gracias el monstruo el monstruo el monstruo el monstruo puede acabar la diferencia o puede dejarla no hay ninguna obligación en un momento que no va a ser preparado le vamos a dar la oportunidad de que le ponga más para que no sean sí si si pero la mala si 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 ahorita ahora que ponemos la música porque va a empezar a sonar que se da tiempo si quiere llevar algo de carne lo puede ir pidiendo y lo pueden tener o no 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 ya estamos listos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Cómo estás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!